Ayer fue que te tuve junto a mí Fue ayer que me juraste puro amor No puedo olvidar los besos que un día me ofreciste Pero quiero recordar que fue ayer cuando fuiste todo mío Jamás podré olvidar aquel instante Ni tú podrás negar tu juramento Es que quiero volver a vivir en ti aquel dulce momento En que me juraste amor, recuérdalo bien, fue ayer Ayer fue que te tuve junto a mí Fue ayer que me juraste puro amor No puedo olvidar los besos que un día me ofreciste Pero quiero recordar que fue ayer cuando fuiste todo mío Jamás podré olvidar aquel instante Ni tú podrás negar tu juramento Es que quiero volver a vivir en ti aquel dulce momento En que me juraste amor, recuérdalo bien, fue ayer No puedo olvidar que fue ayer cuando fuiste todo mío No puedo olvidar que fue ayer cuando fuiste todo mío No puedo olvidar que fue ayer cuando fuiste todo mío